Gabriel, una información reciente. Sí, señora. ¿Qué determinó la autopsia del cuerpo de Liam Payne? Se terminó hace un rato el amor judicial en Viamonte y Junín, el estudio del cuerpo, por lo menos en la análisis preliminar, después que eran los estudios toxicológicos, citopatológicos, etc. El informe que se conoce hasta el momento, dice que falleció por causa de un politraumatismo que le causó una hemorragia interna y externa. El resultado preliminar es coincidente con la caída de 10 metros aproximadamente, Crescente habló de 14 ayer con nosotros en la Nación Más, que sufrió desde el balcón de su habitación, ubicado, como sabemos, en el tercer piso del Hotel Casa Sur. Bueno, esto es lo que confirma, por supuesto, que ahora vendrá la etapa de los estudios citopatológicos y la investigación que tiene que ver con quién le dio el consumo, facilitación de drogas, etc. Sí, dos caminos, el de la autopsia, la parte forense y la parte legal, ¿no? Correcto, exactamente, la parte de lo que es la droga y la parte de la muerte, son las dos áreas que se va a trabajar ahora. Gracias.